Hola amigos, bienvenidos al curso VisiDial Suite para Call Center. Soy Ángel Geraldo y en este video tutorial estaremos hablando del tema de las listas en VisiDial, o sea, los listados de números que deben ser cargados al sistema para que el mismo lo marque de manera sea automática o manual, como hayamos definido la campaña. Fíjense, aquí tenemos dos campañas, vamos a entrar a una de ellas. En esta campaña, si vamos a la parte de abajo, hay una opción aquí que dice, List We Did This Campaign, o sea, las listas que tiene esta campaña. Ahora mismo, esa campaña no tiene ninguna lista. Nuestro objetivo en este video tutorial es que usted al final sepa todo lo necesario para cargar una lista a una campaña. Entonces, en ese sentido, vamos a ir al menú de Listas. List, acá. Ok, como pueden ver, Show List, no hay ninguna lista. Tenemos la siguiente opción que es Add a New List. Entonces, vamos para allá. En Add a New List, lo primero que debemos de hacer es asignarle un ID, un ID numérico. Puede ser una secuencia, uno, dos, mil, dos mil, tres mil. Yo siempre prefiero iniciar con tres dígitos y, por ejemplo, cien. Ok, entonces, ese es el ID de la lista. Luego vamos a ponerle un nombre a la lista. Vamos a decir que esta es listado de video. Vamos a llamarlo así. Una descripción que es un poco más larga. Este listado es para un entrenamiento. Ok, luego que hemos puesto estas tres informaciones, debemos decir a qué campaña, con qué campaña se va a relacionar este listado. Vamos a decir que es con la que es TES123 y vamos a ponerla activa. Y vamos a hacer clic en Submit. Disculpen, ya tenemos la lista asociada a la campaña que nos interesa. Entonces, vamos a ir a la campaña para ver algo. Ok, vamos a la parte de abajo. Todavía la lista no aparece porque la lista no tiene ningún número, no tiene números cargados. Entonces, volvemos al menú de lista y ahora en Show List nos aparece la lista que deseamos, que tenemos ya configurada. Si vamos aquí en Modify, podemos entrar y hacer algún cambio en ella. Aquí abajo tendremos unos reportes sobre los leads que hemos cargado, sobre los records que hemos cargado. Pero ahora mismo está vacío porque no hay ninguno, ningunos números. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un listado en Excel. Vamos a ponerle aquí los encabezados de la columna. Lista, nombre, apellido, dirección, estado. Perdón, vamos a poner ciudad, estado, zip code. Y obviamente teléfono. Entonces, vamos a llenar esto con información general, con información falsa, digamos. Pero lo más importante es ese campo al cual yo he llamado lista. Debe haber un campo que contenga el mismo ID de la lista a la cual nosotros queremos subirle ese listado de teléfonos. Por lo que, si recuerdan, es 100 el ID. Vamos a mirarlo de nuevo. Fíjense, es 100 el list ID. Y por esa razón, entonces, yo pongo 100 acá. Porque yo quiero que cuando yo cargue esos números, los mismos vayan a esa lista en específico. Que ya está amarrada a la campaña TES 1, 2, 3. Vamos a ponerle aquí Ángel. Heraldo. ABC. Ciudad ABC. ABC. Estado ABCD. SICCO. 32, 1, 2, 1. Teléfono. 1, 8, 0, 9. 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2. Ok. Entonces, esa información la vamos a copiar. Hacia, por ejemplo, el número 21. Ahí tenemos ya 20 registros, ¿verdad? 20 registros y el encabezado. Entonces, esto lo vamos a guardar como... Lo vamos a guardar como... CSB. Entonces, busco aquí el formato CSB. Y le vamos a poner... Perdón. CSB. Le vamos a poner... Entrenamiento. Entrenamiento. Ok. Entonces, ahora vamos a esta opción que está acá que dice Load New List. Vamos aquí a Choose File. Y vamos a buscar el... Vamos a buscar el archivo que acabamos de crear que se llama Entrenamiento. 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 Ok. Ya tenemos el archivo. Entonces, sumamente importante aquí. Donde dice File Layout, debemos poner Custom Layout. Custom Layout. Estas opciones ya son para unos formatos estándares que no vamos a abordar en este video. Entonces, vamos a trabajar con esta opción. Otra opción importante es esta que dice aquí. List Duplicate Check. Esta opción me permite revisar si hay list duplicados, números de teléfono duplicados dentro del mismo archivo y eliminar y solamente dejar uno. O si es a nivel de la campaña y quiero chequear los duplicados o a nivel de sistema, etc. Para la prueba, yo no voy a hacer ningún chequeo de duplicados. Entonces, lo dejo en la opción por defecto. Entonces, elijo el archivo. Custom Layout. List Duplicate. Y hago clic en Submit. Una vez hago clic en Submit, entonces yo voy a parear. A hacer un matcheo. De las columnas de Visital y las columnas de mi archivo. List ID debe ir con Lista. Recuerda. Entonces, font number debe ir con teléfono. First name debe ir con nombre. Last name debe ir con apellido. Adres 1. Dirección. City. Ciudad. State. Estado. Zip Code. O Postal Code. Con Zip Code. Y así yo puedo tener más campos dentro de mi archivo de Excel. Que puedo matchar con cualquiera de estas columnas que tengo aquí. Que pertenecen a Visital. Una vez hecho esto, hago clic en OK to Process. Para que se procese. Y me dice que habían 20 registros buenos, 1 malo y en total 21. Ese 1 malo se refiere al encabezado. Vamos a la campaña ahora. Ok. Ahora sí vemos la campaña. Ahora sí vemos que la campaña tiene una lista. ¿La ven? Con 20 registros. Ahora cuando vamos a lista. Entonces. Entramos a la lista. Y aquí abajo vemos la información de reporte. Dice que hay un total de 20 list. Acá. Todos esos leads. Están en estatus. Nuevo. No han sido marcados. Vivencia aquí dice. No Call. No Call. Todo está en No Call. Y dice que en Status New. Están los 20. Porque no han sido marcados. Para. Por ejemplo. Si yo tuviera varias listas. En. En una misma campaña. Ellas aparecerían todas aquí. Una debajo de la otra. Yo puedo aquí. Activar. O desactivar. La lista. Y luego hacer clic en Submit. Eso me permite a mí jugar. Activando o desactivando listas. Según. Me convenga. Bueno. Básicamente. Esa es la forma. De subir una lista. Recuerden siempre. Que el archivo para cargarla. Debe ser un CSV. Es la forma más simple. Y seguir los pasos. Siempre. Siempre. Teniendo en cuenta. Que el lead ID de la campaña. Debe ser. Una columna. Dentro de. Nuestro. Archivo. CSV. Algo que. Que deben tener. También presente. Es que estos son nombres. Usted realmente puede usar. El que usted desee. Yo utilicé esto. Pero pueden ser otros. Porque al final. Cuando usted haga el proceso. De macheo. Usted es que va a definir. Que va a ir. A cada columna. Del Visi Dial. Espero. Que este video. Le ayude. En el proceso. De su carga. De las listas. Por favor. Compartan el video. Denle like. Y nos vemos pronto. Bye bye.